¡Hey! ¿Qué tal amigos y bienvenidos a Espacio 256? Mi nombre es Jorge y con este vídeo vamos a arrancar con las reseñas de libros en el canal. Y bueno, arrancamos la sección con un gran escritor, Ken Follett. Y bueno, quizá esperabas a alguien un poco más famoso como por ejemplo Stephen King, pero a ellos los dejaremos para un poco más adelante. El día de hoy toca hablar de En el Blanco o su título original, Whiteout. Sin embargo, antes de iniciar me gustaría recordarte suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que vayas subiendo a continuación. Y bien, antes de empezar la reseña me gustaría hablarte de Ken Follett en estos próximos 30 segundos. Ken Follett es un escritor británico de 71 años de edad. Su especialidad son las novelas de suspenso y las de histórico ficticias. Ha ganado bastantes premios a lo largo de toda su carrera. El primero fue en 1979. Entre sus obras más conocidas están la trilogía The Century, la trilogía de los pilares de la tierra, la isla de las tormentas, noche sobre las aguas y un lugar llamado Libertad. Yo les hablaré de una obra no tan conocida de él, llamada En el Blanco, como ya lo había mencionado antes. Esta es una obra escrita en el 2004 y es perteneciente al género Tecno Tril. Está ambientada en Escocia. Su edición en español va de la mano de la editorial de El Bolsillo y tiene aproximadamente 480 páginas. Cosa que no es tan pesada siendo Ken Follett de quien hablamos, ya que sus trilogías más famosas como The Century y Los pilares de la tierra, las novelas llegan a tener incluso de entre 980 hasta 1100 páginas. Bien, y la historia comienza con una empresa de experimentación biológica. Y no, no es Umbrella. Esta es conocida como Oxenford Medical, ubicada en Escocia. Días antes de Navidad, se da la noticia de que un empleado del laboratorio es encontrado muerto debido a una enfermedad desconocida. Sin embargo, la cosa se empieza a poner un poco más tensa cuando intuyen que el empleado pudo haber tenido contacto con uno de los virus más mortales en ese momento conocido. Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Es ahí donde una de nuestras protagonistas entra en acción, pues además de salvaguardar todos los experimentos de Oxenford, su trabajo es lidiar con todas las noticias respecto a lo mismo. Conforme vamos avanzando en la historia, nos vamos dando cuenta de bastantes problemas familiares, amorosos, financieros, incluso nos topamos con una enorme tormenta de nieve. En cierto momento nos encontramos junto a nuestros protagonistas para así poder salvar a la humanidad de un desastre global justo antes de la noche de Navidad. La verdad es que el principio del libro me atrapó bastante, pues te metí de lleno al problema principal. Sin embargo, algo que tiene Ken Follett es que a veces suele ser bastante descriptivo. Así que si eres de esos lectores que te aburre un poco ese tipo de escritura, puede que se te haga un poco tediosa acabarla. Sin embargo, tranquilo, no es tan descriptivo siempre. Otra cosa que también me atrapó es que este libro tiene una ambientación bien definida. Además, también tiene una diversidad de personajes bien definida y es un tema ideal para leer en esta cuarentena. Todo por eso yo le doy a este libro tres estrellas. La verdad es bastante bueno, la historia es bastante entretenida y si tienes oportunidad deberías de conseguirlo. Muy bien, eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjame tu manita arriba y no olvides suscribirte para así no perderte de las siguientes reseñas que vayas subiendo al canal. ¡Hasta la próxima!